¡Suscríbete al canal! ...sobre este nuevo emprendimiento, le damos la bienvenida a Martín Ferreira Pinto, más conocido como El Tincho, popularmente conocido como El Tincho, y a Antonio Tawada, el chef, más conocido como El Chef Tony, ¿no? Podríamos decir así. Buenos días a ambos, un gusto tenerlos por acá. Yo, José y toda la audiencia, la verdad que estamos muy contentos de ya arrancar un proyecto que tiene ya un tiempo. Le mandamos un saludo a Pedro y a Sofía, que son los propietarios y los inventores un poco de este nuevo proyecto, que trae a Salto un local totalmente renovado, porque la gente que hoy, a partir de las 20 horas, pueda ir a disfrutar, a conocer, va a encontrarse con un lugar que ya es clásico, porque ya han habido una cantidad de negocios en cuanto al rubro gastronómico, pero se va a encontrar con un local totalmente renovado, que estuvo a cargo de Deco Planner, de Angelo Chapino, con una decoración... Y que lleva mucho tiempo trabajando, porque se veía el movimiento por allí. Mucho tiempo, es una decoración un tanto vintage, como le puede decir Angelo, un tanto retro, y que más o menos encaja con lo que es este personaje tan típico de la televisión, que es Mr. Bean. Y bueno, se va a encontrar realmente con un local muy divertido, para nosotros quedó muy amplio, con una nueva disposición del local en sí, y la verdad que está muy bonito, muy bonito hoy, lo van a poder disfrutar, como te digo, a partir de las 20 horas. Hoy con la inauguración oficial. Hoy con la inauguración, ya abierto a todo el público, luego después van a poder disfrutar, la propuesta va de miércoles a domingo, domingo es al mediodía, y a la noche también, pero más o menos ya se está armando el tema de las propuestas semanales, donde ya los miércoles proponemos noche de mujeres, donde las mujeres, todas las amigas juntas, las mujeres van a tener su día. Alguno estará diciendo en la casa, ¡qué peligro! Sí, qué peligro, noche de amigas. No, las mujeres van a tener su espacio. Que está bueno, que tengan su espacio. Su espacio, donde se van a encontrar ya con una propuesta, van a ir, y las mesas de mujeres ya van a tener su invitación de la casa, vamos a decir. Ya la van a poder descubrir cuando se van a ir haciendo las promociones y demás, o con la propaganda. Luego los jueves van a hacer el karaoke, un poco vamos a jugar con los días y vamos a jugar con las propuestas. Los jueves nos tienen fijo a nosotros allá, jueves de karaoke, nosotros que la rompemos en el karaoke. Viernes de amigos, sábados con show en vivo, estamos planificando, ya tenemos un poco armado la agenda, pero estamos planificando no solamente shows en vivo con artistas locales que hay muy buenos, pero que queremos romper un poco el tema de siempre el show de artista cantando, sino que también estamos buscándole humoristas, stand-up. La propuesta va a ser variada durante todas las semanas y a lo largo del mes. La idea es que vayan a conocer el local, vayan a hacer una cena, vayan a hacer una reunión empresarial previamente reservada para todas las empresas o alguna de las tantes empresas que hay en Salto, se puede hacer, el local está a disposición. Y bueno, hay muchas, muy amplio el abanico de eventos que se pueden hacer en el local, tanto al mediodía, reservando con previa anticipación, o bueno, o en la noche también cumpleaños, bueno, lanzamientos de algún producto o algo. El local está abierto, Pedro tiene una onda bárbara, así que estamos trabajando en todo eso. Y ya ultimando todos los detalles. O sea que el abanico de ofertas va a ser muy grande en cuanto a espectáculos, ambientación, a la posibilidad de ir y disfrutar de la noche, o a la mayoría, dependiendo si es el domingo, por ejemplo. Pero además van a contar con un abanico muy grande de ofertas en la carta. En la carta, en la carta. Ahí es donde entra la mano del doctor. Ahí es donde tenemos al chef estrella. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Soy Antonio Tawá, soy el referente y el chef que voy a hacer de Mr. Bean. Y bueno, tenemos una variedad de, en la carta tenemos variedades de platos, también entradas, ensaladas. Tenemos la parrilla muy completa también. Y bueno, vamos a ver si hacemos show cooking también. Ahí es bueno. Para, en vivo así, para invitar a la gente, para que nos acompañe. Y también vamos a estar acá, ¿no? Vamos a hacer también, si Dios quiere. Sí, la idea... Van a tener alguna demostración también a través de la mañana. En vivo y bueno. No, y la idea también es jugar un poco con el arte culinario, vamos a decir, aprovechando ya que lo tenemos a Tony con una experiencia vasta en esto, y que la gente pueda descubrir nuevos platos o platos que a veces son... Que en ningún otro lado lo vas a comer. Claro, también. También. Vamos a hacer tipo platos mexicanos, suizos, mediterráneos, para las personas que no pueden comer carne o que así vamos a tener también. Así que pueden ir tranquilos. Sí, la carta... Siempre vamos a aceptar sugerencias también de las personas cuando... ¿No? Es una carta que creo que va a tener su encanto para aquellos que les guste un poco la comida tan artesanal, pero variada. Exactamente. Tony se está encargando de eso. Igual que los ñoques y la pasta, van a ser caseras, mayoría, principalmente los ñoques, los 29, se van a hacer en el momento ahí para... O sea, hay un gran esfuerzo, un gran trabajo también en la parte gastronómica. Y justamente lo que queremos es que la gente venga a probar platos nuevos o... Te va a ayudar a veces de esas barreras que te van a decir, y salgo a comer, ¿y qué voy a comer? Sí. Una napolitana. Está bien, la podés comer, pero además tenés otras posibilidades. Pero probar un poco. Que capaz que en tu casa no lo vas a hacer nunca. Claro. Porque vos no sabés cómo hacerlo. Exacto. O no conseguís los ingredientes, porque son difíciles de conseguir. Son difíciles algunos, sí. Pero que podés perfectamente ir, saborearlos. Tal cual. Y pasar un buen rato, ¿no? Y siempre hablando de comida, siempre hay que bajar la comida, ¿no? Claro. Hay que lubricar, hay que acompañar con algo. Entonces, para eso tenemos ya armada lo que es una full cocktail barra, con todo tipo de tragos, de primera, con los tragos que hoy están haciendo furor en todo el mundo. Se viene una carta de tragos muy, muy buena, muy artesanales, desde tragos con licores hasta con tragos con frutas y helado también. La verdad que es una carta muy, muy producida. Y bueno, la barra un poco va a funcionar también acompañando lo que es la parte del restaurante, vamos a decir. Pero una vez que se bajen un poco las luces y se cierre la cocina, va a continuar la barra con actividad nocturna. Esa es la idea un poco. Espectacular. Así que bueno, seguramente durante los próximos días y semanas también lo vamos a tener a Toni por acá, mostrando alguna de sus especialidades. Que repite el lugar. Ah, que repite el lugar. Es que no dijimos. No, todavía no dijimos. No, todavía no dijimos. Todavía no dijimos. El lugar es el Luis Alberto Herrera 215, prácticamente esquina 19 de abril. Y les voy a pasar el teléfono de reservas y del delivery también, porque la carta que encontramos en el local la pueden llevar a su casa mediante el delivery, que es 473-51675. Ese es el número 473-51675. Otra cosa que nos quedó en el tintero es la parrilla, que va a tener una muy buena parrilla. Variedad. Como buenos uruguayos y, bueno, comedores de carne, va a haber una muy buena parrilla, con braceros, con todo tipo de... Tripa rellena. Sí, sí, sí. Todo lo que se hace. En la carta también va a haber este, el bracero, que vos podés elegir lo que vos querés. Ah, listo. Se va a sugerir. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Tenemos... Ojalá que hay gente que no la van a sacar de ahí adentro. Sí. La verdad que... Hay unos cuantos que a esta hora ya están con el repasador al costado. Ya están armando planes. No, la verdad que creo que es una muy linda propuesta para la noche salteña, acompañando las grandes posibilidades que hay, más en una ciudad turística como Salto, y que requiere este tipo de inversiones, porque a veces vienen turistas y te preguntan dónde podemos comer una paella española o dónde podemos, no sé, tal plato. Algunos tacos mexicanos o... Y, bueno, yo creo que... Van a tener esa nueva posibilidad en un local, como te digo, realmente renovado y creo que va a ser muy divertido. Así que, a partir de esta noche y de miércoles a domingos, todas las noches y los domingos al mediodía, de domingos al mediodía también, allí van a tener Mr. Bean que abre sus puertas con una oferta, la verdad, exquisita, excelente, para poder disfrutar. Yo hoy, por motivo de agenda, no puedo ir, pero mañana voy a estar... Lo esperamos. Y el jueves vamos a tener que hacer karaoke. Sí, sí, sí. Tenemos que inaugurar el karaoke. Después le reservamos una mesa para la gente de Uno TV. Sí, sí, sí. Después inauguramos el karaoke. Nos comprometemos a ser los primeros en cantar. Sí. Ah, él quiere cantar para Británico. Bueno. Es exigente. Bueno, vamos a tener esa posibilidad. Para Carlito tenemos el Chacho Ramos. Chacho Ramos. El Chacho Ramos ha sido... José que... Y a José lo veo más para... ¿Eh? No, algo de Ariel Cora. ¿Ves? Puede ser algo de Los Linces. Algo de Los Linces Iracundo. Bueno. Ya vamos a tener... Vamos a tener todo. Muchas gracias por la visita. Gracias a todos. Y también por el emprendimiento. Y ojalá que sea un verdadero éxito. Que seguramente lo va a hacer. La gente va a responder. Así que a partir de esta noche, a las 20 que hay invitados para la elaboración, tiré todo. Tanta hambre que me dio. Me dio hambre. Sí, sí, sí. Me juro que me dio hambre. Bueno, así que los esperamos. Muchas gracias por la visita. Y gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa. Ya venimos. No, 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 no ¡Gracias!